¿Qué tal peloteros? Josimar Jutun hizo su debut y disputó los 90 minutos de Orlando City vs el New York Red Bull. Sin embargo, no todo fue felicidad para el peruano porque su equipo cayó por 3 a 1. El volante tuvo este gran pase pero el delantero de su equipo la desaprovechó. El Aurich ganó los 3 puntos en mesa para el duelo contra el Garcilaso pero perdió 1 por no pagar al club San Martín por el jugador Ray Gómez. Farfán celebró así su llamada a la selección peruana. Ahora sí, toquemos el torneo de apertura porque el Comercio logró empatar 2 a 2 contra el Sporting Cristal. El Suyana empató a 0 con el UTC y la San Martín empató 2 a 2 con el Real Garcilaso. Por último, el técnico del Garcilaso Marcelo Grioni habló sobre el campeonato. Hace 15 días lo dije, lamentablemente no me equivoqué. Si ganábamos los partidos contra el Comerciantes Unidos y el Municipal dentro de la cancha nos iban a sacar los puntos porque no había forma de que Alianza no pueda ganar el campeonato, dijo el entrenador argentino Aves Cable. Alianza logró un empate a 0 en su visita a Cutervo y se coronó campeón. Con el empate y el primer puesto asegurado, Alianza clasificará a la Copa Libertadores 2018 como Perú 1 o Perú 2, siempre y cuando no descienda de categoría. Además clasificará para jugar la final que definirá al campeón nacional. Los ganadores de los torneos apertura y clausura jugarán el playoff que definirá al campeón nacional en partidos de ida y vuelta. El equipo que se encuentra mejor ubicado en la tabla acumulada al final del campeonato tendrá la opción de escoger en cuál de los partidos ejercerá su condición de local. En caso igualen en puntos, en los dos partidos se disputará un tercer partido en campo neutral. De persistir la igualdad se definirá por penales de acuerdo a la norma FIFA. El ganador será el campeón nacional del descentralizado y clasificará a la Copa Libertadores 2018 como Perú 1 y el perdedor será el subcampeón nacional y clasificará a la Copa Libertadores 2018 como Perú 2. En caso de que un mismo equipo gane el torneo de apertura y clausura, será automáticamente campeón nacional clasificando a la Copa Libertadores 2018 como Perú 1. Por último, la U jugará a las 8 de la noche contra el Cantolao. La tabla queda así y la de goleadores así. Estos son los partidos de la primera fecha de clausura. Cartagena podría llegar a universitarios si el Club Santo acepta el préstamo de Adrián Ogarriza. Los Lobos cayeron por 2 a 0 contra los Pumas. Aquino fue expulsado y el vínculo fue titular. Gallese con el Veracruz ganaba 1 a 0 en su visita al Santo Laguna. El Flamengo perdió de visita por 2 a 0 ante el Atlético Mineiro. Miguel Trauco fue expulsado a los 52 minutos. Y Guerrero no salió en lista porque está lesionado. Víctor Roser jugó 16 minutos en la derrota del Atlético Venezuela ante el Atlético Socopó. El Sao Paulo ganó 3 a 2 al Cruzeiro. Luevita no jugó por estar suspendido. El Feyenoord ganó 2 a 1 al 20 y Tapia no ingresó. El Rubín Kazán sin Carlos Zambrano por estar lesionado empató de visita 1 a 1 ante el Energilla. El New York City con Cayenne los 90 minutos ganó de visita por 2 a 0 ante el Galaxy. Jordi Reina jugó 36 minutos en la derrota de visita del Vancouver contra el New England Revolution. Y bueno, eso es todo por mi parte. Les dejo por aquí el golazo que se marcó Benavente con su equipo. Me despido. Un abrazo.